Inventario 16BE71460 corresponde a un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2015, color negro, presenta daño en la parte frontal, alcanzamos a ver el daño, su fase delantera se encuentra suelta y rota del lado izquierdo, alcanzamos a ver la rejilla inferior y su parrilla también se encuentran dañados, la pedacería del faro izquierdo se encuentra totalmente deshecho el faro, los dos bastidores se encuentran doblados, alcanzamos a ver dañados, se encuentran descuadrados, su refuerzo de fase ha doblado, el marco radiador totalmente doblado, cuenta con su faro derecho aparentemente en buenas condiciones, su cofre se encuentra bollado y descuadrado, alcanzamos a ver el radiador y condensador se encuentran prensados, los alcanzamos a ver doblados, la tolva y su motoventilador se encuentran rotos, cuenta con su portafiltro de aire, aparentemente en buenas condiciones, su depósito de anticongelante se encuentra roto, el depósito del aceite de dirección se encuentra roto, la batería se encuentra dañada, su caja de fusibles se encuentra dañada, la bomba de freno se encuentra rota, su buster de freno se encuentra abollado, varios arneses eléctricos del motor se encuentran sueltos y rotos, los alcanzamos a ver dañados, cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite se alcanza a ver limpio, todavía en buenas condiciones, la pared de fuego se encuentra abollada, alcanzamos a ver dañada, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines placasero, los rines cuentan con tapones, su llanta delantera izquierda un 50% de vida, el rin y el tapón en buenas condiciones, su larguero y la tolva del lado izquierdo se encuentran totalmente dobladas, la salpicadera se encuentra totalmente dañada, el parabrisas no se encuentra roto, alcanzamos a ver las dos puertas del lado izquierdo, aparentemente en buenas condiciones, su espejo lateral izquierdo se encuentra completo, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color gris, se encuentran sucias y desgastadas, la parte delantera cuenta con tapete, su volante original ligeramente desgastado, no cuenta con módulo de estéreo, su arnés se encuentra suelto, varios cables también se encuentran sueltos, el vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo, perdón, cuenta con las dos viseras, todo el interior ligeramente sucio, los cartones de las puertas se encuentran sucios, el interior trasero, las vestiduras se encuentran sucias y desgastadas, el respaldo se encuentra doblado, lo alcanzamos a ver dañado, posiblemente sea por el impacto, su llanta trasera izquierda un 50% de vida, el faldón izquierdo presenta pequeñas apoyaduras, la fascia trasera del lado izquierdo presenta un tallón, no se alcanza a ver tan profundo, la calavera izquierda en buenas condiciones, tapa cajuela cuenta con los emblemas, calavera derecha en buenas condiciones, pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver unos señales de carretera, cuenta con varios cables sueltos, en la cajuela cuenta con los accesorios de cajuela, su gato mecánico, su llave de ruedas, la llanta de refacción en buenas condiciones, su faldón y las dos puertas del lado derecho se encuentran dañadas, las alcanzamos a ver abolladas, presenta abolladuras, son profundas las abolladuras, todo lo aparentemente en buenas condiciones, cuenta con su antena, se encuentra completa, su llanta trasera derecha un 50% de vida, el tapón ligeramente rayado, su espejo lateral derecho le hace falta la carcasa superior, la carcasa inferior se encuentra rayada, salpicadera derecha se encuentra abollada, alcanzamos a verla, se encuentra descuadrada también, su llanta delantera derecha un 50% de vida, el rim y el tapón en buenas condiciones, en la caja inferior se encuentra abollada,